No, esta viendo juro wey Saca flash del Mestel ¿Y el Kino? Para el celular wey Ya lo estaban esperando Una noche muy tranquila La compañía vaso amada Por la cual él da la vida Al pararse en frente a loco De ver a lo le caía Al bajarse de su carro El lugar se imaginó Así buscamos plateados El carro se atravesó En medio de chaparras Le cayó todo el combo Al bajarse de su carro Para salir a dolor Como el hombre de mi vida A ella se acercó Llegó a lo que he llegado Y no se dobló La cárcel es pa' los niños Ascino y cedimos El hombre no se lo dijo Por la cual él se acercó Al bajarse de su carro Al bajarse de su carro Al bajarse de su carro Y no se dobló La cárcel es pa' los niños Lo喜欢 de su carro A la mujer se acercó A mi compadre su amada A la mujer se regaló Querían sacarle la sopa Pues ya lo hicieron hablar Y aunque le escribiera luz Al bajarse de su papá Al bajarse de su carro Al bajarse de su carro Los cuartos ya no se vieron En la ropa es que está La calle es peco varita No le pones a bajar 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 ¡Oscuridad! ¡Inmenso! ¿Pero le pones a sacar el sonido o que no? ¡Ay verbo!